Podemos decir con referencia a este tema que en la conciencia colectiva hay distintas sensaciones, a lo mejor la de impotencia, la de indignación. Estoy recorriendo la cocina, antes que nada voy a preguntarle qué va a haber de comer hoy para los chicos. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Carbonada. Carbonada. Bueno, y no les digo cómo huele. Esto es lo que van a comer los chicos hoy de la Fundación Felicen los Niños del Padre Graci. Mientras tanto me quiero acercar a él porque les decía, estamos hablando desde muy temprano en esta fundación y nos encontramos con que, más allá de su cara de abatido e indignado, todavía el Padre Presiente queda algunas cosas que no han quedado muy claras en torno a este tema. Hoy se publicó una solicitada donde se dice que a la Fundación le correspondían aproximadamente 190 y pico de mil pesos y que se le dieron 400 mil. O sea, el Padre Graci encima va a tener que devolver parte del dinero que se le dio. Él calculaba que era un millón cuatrocientos para terminar una obra para los chicos. Pero bueno, vamos a preguntarle al Padre Graci. Gracias por recibirnos, Padre. Muy buen día. Tiene una cara de cansado que ni le cuento, pero creo que vale la pena aclarar muchas cosas, sobre todo por toda esta gente que tenemos acá, que es lo más importante, ¿no? Seguro. Por eso vivo y por eso me hice sacerdote. Yo decía, le decía a la gente, que usted estaba como medio indignado y abatido. Cuando yo fui a su oficina me mostró una solicitada donde se hace una discriminación de números. ¿Encima va a tener que devolver plata, Padre? Bueno, no, creo que no. Lo que sí que tengo que aclararle a la gente es que la plata que ellos ponen son este plato de comida para los pibes, nada más. Y bueno, la verdad que más allá de lo que puede llegar a ser la indignación también de que hasta pueden decir que la misma fundación puede ser investigada, lo único que van a encontrar son pibes pobres y nada más que obras. Lo que puedo llegar a decir sencillamente es que la fundación lo único que fue a buscar a ese concurso fue un beneficio, que el beneficio que esperaba encontrar era mayor. Bueno, que si el porcentaje es el que, digamos, se está diciendo dentro de ese escrito que puso el señor Món, y es real y la justicia determina que es real, bueno, perfecto. Yo lo único que sé es que no somos nosotros los investigados, sino que el juez Cubas designará o entregará para que un juzgado se haga cargo de demostrar si realmente, de acuerdo a lo que la doctora Jacquelsson dijo, nuestra fundación fue estafada o no. Y eso está a mano de la justicia. Una cosita, yo odio, le digo la verdad, hablar de números, hablar de plata, teniendo en cuenta que lo más importante son los chicos. Pero en este caso, para que quede claro, hay una diferencia de cálculos que es notable. Usted esperaba que le pagaran 1.400.000 pesos, y en esta solicitada del señor Món, figura que se le pagaron 191.000, que eso era lo correcto, y que encima se le dio 200 y pico de mil más. ¿Por qué hay una diferencia tal que supera el millón de pesos? ¿Dónde está el error? Tal vez tuvimos culpa en no haber hecho un contrato un poco más claro, donde lo que yo creía que estaba afirmando, que era que el 7% del bruto era para la fundación, no quedó del todo claro, pero allí se hablaba de un 19% de las utilidades, que era un equivalente al 7% del bruto. Los descuentos venían abajo para mí referidos para calcular el 19% de las utilidades, que el 7% de ese bruto, de ese total que tocaba para la fundación, para los chicos, la fundación no es un ente comercial, son chicos, que ese porcentaje quedaba limpio en el 7%. Así lo interpreté, yo así lo sentí, pero de todo corazón, así fue la expectativa de construir una obra importante, no para estos chicos, sino para 100 chicos que ahora están en la calle. Porque quiera que no, estos chicos ahora tienen un plato de comida, muchos de ellos viven en el hogar, tienen afecto, están encontrando a Dios por el camino de la paternidad, pero lamentablemente hay muchos chicos que todavía no podemos ayudar y nuestra ilusión era hacer un hogar para aumentar el servicio a más chicos necesitados. No diga era, es, porque esta obra va a continuar. Yo le propongo hacer un pequeño corte desde aquí, pero después vamos a seguir hablando. De cómo se siente usted internamente después de haber enfrentado a Susana Jiménez, una famosa frase que hoy salió en la tapa de todos los diarios, esa cuando le dijo, pero qué quiere construir en el Geraton. Y hablar de la obra un poquito más, porque acá hay adolescentes embarazadas, acá hay bebitos que se cuidan también, hay un jardín de infantes. Lo dejamos para dentro de algunos minutos, ¿qué le parece? Marisa, vos desde los estudios, por favor. Gracias, Guillermo.